¿Y cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus, más específicamente la de JessyMods, la cual en este momento es la más funcional de todas, y lo puedes usar con vinculación o sin vinculación. Y como sabrás, hace unos días te traje la última versión de WhatsApp Plus de AlexMods, desarrollado por SandMods, que funciona por vinculación o directamente, pero solo le sirvió a los que vieron el video durante los primeros días de publicado. Porque los que vieron tarde el video, ya no pudieron aprovechar el activador, y no lo pudieron usar. Mientras que los que activamos a tiempo, como yo, podemos seguir usando este espectacular WhatsApp Plus sin ningún problema ni baneo. Además, es compatible con el estilo iPhone y cualquier otro tema personalizado, y cuenta con ventajas como usar el modo fantasma, ver mensajes eliminados, estados eliminados, emojis estilo iPhone, teclado estilo iPhone y mucho más. Pero si te lo perdiste y no te lo quieres volver a perder, suscríbete, porque apenas salga un nuevo activador de este WhatsApp, te lo subo al toque. Ah, y por cierto, también salió la versión 16.60 de SandMods, que en este momento está a prueba, pero solamente es compatible para los que, como yo, pudieron activar este WhatsApp Plus. Así que ya sabes, atento al próximo video. Pero para los que no quieren esperar, o para los que les gusta más el WhatsApp de Yesimods, que también está muy bueno, acá les traigo la última versión de Yesimods que instala sí o sí, 100% seguro. Pero antes de que le metas mano a tu WhatsApp, mira el video completo, para que entiendas el paso a paso y no te adelantes haciendo algo que no debes. Y este WhatsApp de Yesimods ahora es tan seguro de instalar, que si en caso tú no puedes instalarlo, es porque no seguiste el paso a paso, o porque viste el video varios días después de que lo publiqué, cuando ya venció el activador. Y antes de continuar, te recuerdo que te suscribas al canal y actives la campanita, para que no te pierdas cuando salga un nuevo activador para los usuarios nuevos, o cuando salga una nueva versión de tu mod de WhatsApp favorito. Y ahora sí, ¡continuamos! Bien, lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y vamos a escribir José Matsu. Una vez aquí, hacemos clic en la primera opción. Dedos gorditos. Bueno, ahora sí, entramos y vamos a ver aquí que dice WhatsApp Plus última versión, WhatsApp Plus Yesimods Ultra. Bueno, WhatsApp Plus de Yesimods, la versión ultra, que se puede conectar con vinculación o sin vinculación. Así que hacemos clic en esta opción y nos va a llevar directamente aquí hasta una página donde tenemos lo mismo detallado de forma textual y podemos descargar tanto el activador de WhatsApp Plus Ultra de Yesimods, como que también la última versión de WhatsApp Plus Ultra de Yesimods. Si tú ya tenías la versión anterior de WhatsApp Plus Ultra de Yesimods, simplemente descargas la segunda, nada más, y solamente lo ejecutas y se va a actualizar tu WhatsApp Plus de Yesimods, y eso sería todo, en caso tengas la última versión de WhatsApp Plus de Yesimods. Y así de simple, actualizarías a la última versión de WhatsApp Plus de Yesimods que salió el 19 de este mes de julio 2024. Pero si no tenías una versión anterior de WhatsApp Plus de Yesimods, o tenías el WhatsApp normal o algún otro WhatsApp Plus, tenemos que descargar primero el activador del WhatsApp Plus de Yesimods. Así que primero vamos a descargar este activador, y ahora te voy a llevar paso a paso para que veas cómo se activa WhatsApp Plus y cómo se instala correctamente por primera vez. Pero si crees que a ti no te va a funcionar porque tu número está baneado o lo que fuera, igual ten la seguridad que sí funciona, sí o sí los activadores funcionan. El único motivo por el cual un activador no te funcione es porque lo estás activando muchos días después desde que se publicó el activador. Pero bueno, mientras descarga, vamos a hacer una copia de seguridad de nuestro WhatsApp. Así sea el WhatsApp original, así sea un WhatsApp Plus diferente o cualquier otro mod de WhatsApp que tengas. En este momento yo tengo el WhatsApp Plus de Yesimods, que estuve usando hasta ahora en mi cuenta principal. Pero si tú tienes el WhatsApp normal, igual el procedimiento para proteger tus chats es lo mismo. Vamos a ajustes, luego nos vamos a dirigir a la pestaña chats, y aquí vamos a escoger la opción copia de seguridad. Lo importante realmente es que crees una copia de seguridad no en tu cuenta Google, sino en la memoria interna. Aunque también lo puedes hacer en tu cuenta Google, si es que tienes el WhatsApp original. En mi caso, vamos a crear una copia de seguridad solamente en la memoria interna, que como te repito, es lo único que vale. Así que le vamos a dar guardar. Aunque acá hay un pequeño detalle. En este caso tengo activada la casilla de guardar una copia de seguridad una vez a la semana en Google Drive. Entonces como la frecuencia está activada semanalmente, va a buscar guardar en Google Drive. Así que una vez que le pones nunca, ya le das a guardar, y solamente se va a crear una copia de seguridad en la memoria interna. Asegúrate que la hora local en este momento con la hora de creación de la copia sea la misma para que estés seguro de que se creó tu copia de seguridad. Ahora, ¿dónde se creó esta copia de seguridad? Bueno, pues depende. Si tienes el WhatsApp normal o si es que tienes algún otro tipo de mod de WhatsApp. Si fuera normal, vamos a Android, luego a Media, y aquí debería haber una carpeta que se llama con WhatsApp. Incluso tendría un check de color verde. En mi caso, como ves, no hay ninguna carpeta con WhatsApp con ningún tipo de check de color verde porque no estoy usando el WhatsApp normal. En mi caso, estoy usando el WhatsApp en este momento de SunMods, que es idéntico al WhatsApp de AlexMods, y este WhatsApp que estoy usando crea una copia de seguridad en esta carpeta que se llama GBWhatsApp. Aquí está mi copia de seguridad, y en este caso para salvar mis chats voy a cambiarle de nombre. Voy a ponerle cualquier nombre, por ejemplo GBWhatsAppJulio. Y ya está, basta que tú le cambies de nombre al momento de que desinstalemos el WhatsApp que tengamos, ya sea el normal o el WhatsApp, algún tipo de mod de WhatsApp, se va a proteger tu copia de seguridad. Ya está. Ahora, en el caso que tú tengas el WhatsApp normal, te repito que tendrías que cambiarle de nombre a la carpeta que está dentro de Android, dentro de Media, y aquí debe estar la carpeta con WhatsApp con su check verde. Solamente le cambias de nombre y listo. Por ejemplo, que sea esta que está acá, si en caso fuera esta la carpeta que tiene el check de color verde, le das a renombrar, le pones cualquier nombre y listo, ya protegiste tu copia de seguridad. Y listo, ya está. Ahora sí podemos desinstalar el WhatsApp que tengamos para instalar el WhatsApp Plus de Yesimods. Ahora, si tienes el WhatsApp normal, lo único que hay que hacer es desinstalar el WhatsApp normal. Le das sin miedo el éxito y lo desinstalamos. Si tienes el WhatsApp de AlexMod, de SandMod o cualquier otro WhatsApp Plus, igual, también lo desinstalas. Pero una vez que desinstalaste tu WhatsApp Plus, también tenemos que desinstalar el activador de tu WhatsApp Plus que instalaste. Así que desinstalamos también el activador y listo. Eso sería todo. Y ahora sí, vamos a instalar primero el activador del WhatsApp Plus de Yesimods. Así que hacemos clic en el número 1, por eso se llama número 1, y vamos a empezar a instalar el activador. Es como si fuera el mismo WhatsApp, pero en este caso te aclaro que tal vez cuando instalas el activador puede demorar un poquito más de la cuenta, no te preocupes. Y es posible que el Play Protect detecte que esta es una APK, porque en realidad es un crack. No sé si tú te acordarás cuando tenías tu Windows y querías activar tu Office, querías activar tu Windows. El antivirus detectaba que los cracks eran virus, pero en realidad son activadores. Así que temporalmente vamos a desactivar el Play Protect. Después lo puedes activar. Pero vamos a desactivar el Play Protect de forma temporal, nada más, solo temporal, para que puedas ejecutar el activador del WhatsApp Plus. Una vez que ya lo hayas ejecutado, luego puedes activar el Play Protect. Así que vamos nuevamente a las descargas y vamos a ejecutar ahora sí el activador. Como te repito, esto puede demorar algunos segunditos, tal vez un minuto o más, depende de tu dispositivo. Y una de las cositas que va a ocurrir es que nos indica si quieres activar el Play Protect. Obviamente le damos rechazar, seguimos la instalación y ya estaría instalado el activador. Ya se habría ejecutado. Y ahora va a pasar por la típica revisión que pasa cualquier aplicación por el mismo control de seguridad de tu Android. Y en este caso se puede quedar un poquito, se puede demorar un poco en revisar, pero por la experiencia que ya tengo al momento de usar el activador de WhatsApp Plus, de AlexMods, es que en este caso simplemente para no estar esperando, solamente vamos a salir de este proceso. Vamos a irnos al escritorio y luego simplemente volvemos a entrar y ya estaría. Voy a cerrarlo también y vuelvo a entrar a la aplicación, en este caso al activador. Y ya nos vamos directamente al siguiente paso. Ya estaría pasando la revisión del Android. Va a demorar unos segunditos, como te dije, la activación es el proceso que más demora, pero solamente se hace una sola vez. Una vez que tú ya activaste un WhatsApp Plus, solamente lo vuelves a actualizar en el futuro. Y ya, solamente vamos a dar permisos, vamos a permitir, aquí vamos a dar más permisos para que termine la configuración del activador. Vamos a tener que dar acceso a todos los permisos que nos salgan. Vamos a poner la opción de acceder a todos los archivos, también escoger el idioma y ya estaría terminada la instalación del activador. Aquí le damos solamente, no en el botón de arriba, sino en el de abajo, aceptar y continuar. Y luego, respecto a cómo vas a recibir el código de verificación, te recomiendo que lo hagas por llamada. Aunque es cierto que los mensajes llegan, a veces pueden demorar, en cambio, cuando pides el código de verificación por llamada, es más seguro y más rápido. Así que una vez que pones tu código de verificación, bueno, en mi caso también te puede pedir la verificación en dos pasos. Una vez que lo pones, ya estaría completamente verificada y activada tu cuenta de WhatsApp Plus. Así que ahora te saldrá esta pantalla donde dice felicidades, tu cuenta de WhatsApp Plus está activada. Ahora puedes instalar WhatsApp Plus Ultra de Yesimods encima de este activador. Así que lo que vamos a hacer ahora es volver a las opciones de las APK que acabamos de descargar y vamos a buscar la segunda aplicación. En este caso, la número 2, WhatsApp Plus Ultra de Yesimods. Esta versión de WhatsApp Plus de Yesimods acaba de salir el 19 de julio. Y bueno, supuestamente dice en la activación que es de agosto, pero bueno, es la última. Es tan actual que según Yesimods es de agosto. Así que la instalamos y se va a instalar directamente como una actualización sobre el activador. Quiere decir que tu activador va a ser reemplazado por este ícono y por esta versión del WhatsApp Plus de Yesimods. Le das simplemente a abrir o si quieres regresas y aquí está el ícono cambiado. Como ves, vamos a entrar ahora al mismo activador y la interfaz cambió por completo. Solamente vas a llenar tus datos de tu cuenta, dar permiso, aceptar tu nombre y listo. Ya estás completamente listo para usar la última versión de WhatsApp Plus. Le damos a omitir a esta opción, volvemos a aceptar y ya estamos con la última versión, como te digo, que corresponde al mes de agosto. Ahora, seguro te estarás preguntando ¿cuánto tiempo me va a durar esta versión de WhatsApp Plus? Pues en realidad, tanto Yesimods como Sammods están sacando constantemente nuevas actualizaciones y si estás al tanto de mi canal y tienes la campanita activada, ten la seguridad de que no te vas a perder las actualizaciones antes de que tengas algún tipo de inconveniente. Ahora, respecto al activador, te recuerdo que solamente vas a necesitar instalar el activador una sola vez y ya nunca más. De ahí en adelante, solamente actualizas a las siguientes versiones, pero ya no vas a perder tu WhatsApp Plus. Bueno, espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte y activar la campanita para que tampoco te pierdas el activador del WhatsApp Plus de AlexMods o cualquier otro mod de WhatsApp que a ti te guste. Y te cuento que mañana, tal vez está saliendo el activador del WhatsApp Plus de AlexMods para los que aún no lo hayan podido activar. Así que no te olvides de activar la campanita. Que te vaya bonito. Bye.